Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a las recompensas que podrían tener los miembros de la tripulación de Shanks. Ahora mismo este Yonkou está en boca de todos por su llegada a Wano y con todo esto de las nuevas recompensas a lo mejor se preguntan cuál podría ser la recompensa de Shanks y el resto. Hay que aclarar algo, de los Yonkou principales Shanks es el único que aún se mantiene, Shirohige, Kaido y Bigmon ya no son más emperadores. Si bien Kurohige ya lleva un año aproximadamente con este puesto, Luffy y Baggy son completamente nuevos. Ahora mismo Shanks debería ser el pirata con la recompensa vigente más alta, en caso obvio de que Kaido y Bigmon hayan muerto. Es muy poco lo que conocemos de esta tripulación así que lanzar una cifra al azar dependiendo el personaje como que no cuadra del todo. Sin embargo para tener una noción más clara pero no exacta tenemos que recurrir a los emparejamientos y compararlos con los Mugiwaras de los cuales sí que sabemos un número más aproximado de sus recompensas y fuerza. En Marineford nos ayudaron muchísimo emparejando a la tripulación de Shanks con la de Kurohige así que en base a esos emparejamientos haré un segundo emparejamiento con los Mugiwaras como ya les había dicho. Es muchísimo más sencillo saber los rivales de los Mugiwaras contra los piratas de Kurohige que los piratas de Akagami con los Mugiwaras. No sé si me entendieron pero en definitiva el primer emparejamiento será entre Mugiwaras versus piratas de Kurohige y de allí como ya sabemos los emparejamientos de piratas de Kurohige con piratas de Akagami será sencillo emparejar los Mugiwaras con los piratas de Akagami. Ojo esto es sólo un aproximado, me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios cómo creen que serían las recompensas de esta tripulación. Tampoco se pasen con recompensas altísimas, por lo general sólo el Capitán y los tres más fuertes sobresalen en sus recompensas, el resto siempre tienen recompensas normales. Ben Beckman. El primer oficial de Shanks y podría considerarse el vicecapitán de esta tripulación, se sabe que es un hombre muy poderoso e inteligente. Después del Capitán, Ben Beckman debería ser el hombre con la recompensa más alta de esta tripulación. Se ve que es muy pro, si fuera por mí, una recompensa que le calzaría perfecto es la de 2.000 millones, siendo el primer comandante de Yonko con la recompensa más alta. Sin embargo, tal parece la recompensa del Capitán como que influye un poco en la de sus subordinados, o por lo menos eso he visto en lo que respecta a la tripulación de un Yonko. Kaido, el Yonko con la recompensa más alta, todos sus subordinados tenían recompensas más altas que el resto de tripulaciones de Yonko. Hasta Marco que tomó el liderato de los piratas de Shirohige, su recompensa era un tantito inferior a la de King. Yo considero los piratas bestias deberían tener unas recompensas superiores al resto de tripulaciones de Yonko. Por ende, a Beckman, su recompensa podría oscilar los 1.350 millones, siendo un tanto inferior a la de King y Marco, pero también un tanto superior a la de Queen. Jasop. Al igual que su hijo, Jasop es un tirador de élite. Su contraparte Van Augur de igual manera, su estilo de combate es a larga distancia. A lo mejor pueda que físicamente no destaque como el resto de sus nakamas, pero sus habilidades de tirador lo harían muy peligroso. Aparte, no creo que sea un miedoso al igual que su hijo, por lo cual sería como una versión más madura de Sogeking. 350 millones pueden ser perfectos para este personaje. Hongo. Al estar emparejado con Dokku, a lo mejor tiene ciertos conocimientos en medicina, por lo que vendría a representar en parte a Chopper. En términos físicos puede estar solo por debajo de los más fuertes de esta tripulación. Él sería alguien intermedio. Yo diría que su recompensa podría estar alrededor de los 300 millones. Estos son los tres más fijos a mi parecer. Al resto sí podría costar un poco relacionarlos con algún Mugiwara, ya que desconocemos su utilidad en la banda. Lim Juis. Este tipo es alguien muy serio. En lo poco que se ha visto en sus apariciones, muestra ese lado suyo. Yo considero él podría ser la representación de Sanji por el hecho de estar emparejado con Lafitte, uno de los hombres de más confianza de Teach. Considero muchos infravaloran a Lafitte por ocupar el rol de navegante igual que Nami. Lafitte logró infiltrarse en Marijoi sin dificultades estando frente a él todos los Shichibukai, vicealmirantes y el almirante de la flota. No es nadie random o el más débil de su tripulación. Pero bueno, Lim Juis considero su recompensa estaría rondando los 1000 a 1200 millones. Luke y Ro. Tal parece Vasco Shot será alguien a tener en cuenta por haberlo emparejado con este tipo. Luke y Ro en este punto podría estar representando a Jinbei. La lealtad hacia su capitán se nota muchísimo. Fue el primer personaje en matar a alguien solo porque amenazaron a su capitán. Considero Luke y Ro podría tener una recompensa alrededor de los 1000 millones. Bon Punch. El tipo del mono fue emparejado con Katarina Devon, la cual muchos consideran será la rival de Robin en una próxima lucha de los Mugiwaras contra los piratas de Kurohige. Robin acaba de derrotar a un enemigo con la recompensa de 480 millones. A lo mejor la recompensa de Bon Punch podría rondar los 450 millones. Por cierto, ¿será acaso que Katarina Devon y Bon Punch compartirán roles con Robin? A lo mejor son tipos muy listos. Quién sabe. Building Snake. Con él sí la dudé muchísimo ya que fue emparejado con Burgess, el cual también debería ser alguien de mucha confianza de Kurohige. Prioricé a Lim Juis y Luke y Ro por encima de este. Juis porque considero la fite sería más confiable que Burgess y Ro por su lealtad a Shanks. Así que bueno, a lo mejor Snake sí está por encima de alguno de ellos, pero me las juego más a que no. Dicho esto, él podría ser la representación de Yamato. Así es, por lo cual su recompensa a lo mejor ronde los 700 u 800 millones. Howling Gap. Por descarte, Frankie sería su representación en los Mugiwaras, así que su recompensa a lo mejor estaría rondando los 400 a 450 millones. Frankie derrotó a un enemigo de 470 millones, por lo que su recompensa quedaría casi similar. Anami no la toma en cuenta porque en combate ahora mismo se ha vuelto muy dependiente. Ella podría representar a lo mejor a Rockstar, del cual ya sabemos su recompensa. Como dije, todo esto es una muy vaga suposición. Shanks y Beckman son los más seguros en lo que respecta a las recompensas más altas. En este video quedó algo así. Shanks, Beckman, Juis y Ro. Todo esto no es seguro. Puede incluso que sea así. Shanks, Beckman, Snake y el otro, cualquiera entre Ro, Juis y Gap. Sin duda serán recompensas increíbles las de estos, pero no se emocionen tanto ya que lo más probable es que sean iguales o un tanto inferiores a la de los Okanbang y Tobiropos de Kaido. Beckman es el único que podría sorprender y tener una recompensa superior a la de todos los primeros comandantes, pero no sé si Oda quiera jugárselas a tanto. Déjenme en los comentarios las recompensas que consideran tendrá esta tripulación. Nada más no se mamen solo por ser Shanks, que ya los veo venir. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau!